Dios se salve, salve María, llena eres de gracia. El Señor, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Jesús.